Procedo con la moción número dos. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en sus pruebas electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta secretaría. Muchas gracias. 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 Me permite informar, señor presidente, que contamos con 132 asambleístas presentes en la sala. se pone en consideración de pleno a la asamblea nacional la moción número 2 aprobación del texto íntegro del proyecto de ley orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas excepto los artículos 7 17 19 del proyecto de ley señoras y señores asambleístas por favor consignar su voto gracias 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 soy un operador presente resultados informo señor presidente que contamos con 128 votos afirmativos cero negativos cero blancos cuatro abstenciones ha sido aprobada la moción número dos gracias señor secretario siguiente moción por favor